Música Quiero hacer acá una revisión de algunos de los compromisos que se han hecho el día de hoy Empezamos con el Ministerio de Educación, Ministra María Victoria La realización de la dotación del inmobiliario, perdón, el mobiliario escolar Los elementos didácticos, menaje y computadores de seis aulas para los colegios de Bomboná, Boyacá, de la isla de Providencia Ministerio de Salud En un lapso de cuatro meses, Ministro, elaborar el proyecto para la nueva infraestructura del Hospital de Providencia De manera conjunta con la gobernación para ser presentado a LOCAD Ministerio de Salud Brindar la asistencia técnica para lograr la implementación del modelo especial de salud en el Departamento de San Andrés Toca definir fecha con el equipo suyo Ministerio de Salud En un lapso de cuatro meses, elaborar y cofinanciar conjuntamente con la gobernación El proyecto de dotación de equipos industriales y biomédicos para el hospital y los centros de salud También el Ministerio de Salud En el primer semestre, elaborar conjuntamente con la gobernación El proyecto para la habilitación del servicio de rehabilitación integral con énfasis en salud mental Ministerio de Educación Implementar el programa Todos Aprender para 2019 con 12 nuevos tutores En las 11 instituciones educativas oficiales, acompañando a 185 docentes, 16 directivos docentes Para impactar 4.332 estudiantes Tenemos también el Ministerio de Educación El acompañamiento pedagógico situado con la perspectiva de diversidad al 100% De las maestras de educación preescolar de las instituciones educativas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Ministerio de Educación La formación de alto nivel al 100% de los maestros de las instituciones educativas oficiales del archipiélago Esto estaría... no tenemos fecha, yo quisiera precisar eso Debe ser en toda la vigencia de 2019 Ministerio de Vivienda Ministro Malagón Se va a desarrollar el proyecto para la entrega de 120 viviendas en el marco del programa Mi Casa Ya Hace falta, señor Gobernador, el compromiso de la entrega del lote Ministerio de Vivienda Va a iniciar la operación de la planta desalinizadora de los 25 Y la operación futura de la planta de 50 en junio de 2020 Se va a reducir el índice de agua no contabilizada Y se aumentará la cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado El Ministro ha hablado de dos escalas Una escala 2019 y una escala 2020 Ministerio de Vivienda La Feria de Vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro Y las instituciones bancarias Septiembre de 2019 Para la entrega del programa de subsidios También, abril 2019 Ministerio de Transporte Los 16 mil millones para profundizar el canal de acceso marítimo Al muelle de Providencia, alcalde El Ministerio de Transporte Los 10 mil millones para la construcción del nuevo muelle en Providencia Lo que hablamos esta mañana Ministerio de Transporte Mayo de 2019 Realizar las mejoras en la avenida Circunvalar de San Andrés Esa es una inversión de 50 mil millones de pesos Que la teníamos en el presupuesto nacional Ministerio de Transporte Último trimestre de 2019 La adjudicación del contrato APP Aeropuerto de San Andrés y Providencia Doctor Juan Carlos Sena Abril de 2019 El convenio para adelantar la convocatoria Que es el Fondo Emprender Con un aporte de 2 mil millones adicionales también Para beneficiar 18 emprendedores Generando más de 90 empleos directos A este está para abril de 2019 Julio de 2019 Sena La ampliación del Centro de Formación Turística Que es lo que llamábamos acá El Centro Escuela El Hotel Escuela Ministra Colciencias Primer semestre Desarrollar el taller de formulación de proyectos de ciencia y tecnología e innovación Aquí Es un fondo concursal Y acá tenemos tres agentes Sobre todo dando el impacto a la comunidad raizal Ministerio de las TIC Me gustaría precisar la fecha Usted dice acá 2020 Ministra El plan de territorios TDT en Providencia Generando la entrega del sistema de recepción TDT Para impactar igualmente en Providencia Lo que se hizo en San Andrés Tenemos Tenemos DPS 2019 200 nuevos cupos de jóvenes en acción para el departamento DPS 92 mejoramientos de vivienda en la vigencia de 2019 Y 41 en Providencia DPS Se van a adjudicar 108 cupos de vivienda en San Andrés y Providencia Para completar los 200 cupos viabilizados Ministerio de Minas y Energía La sustitución de los 90 mil bombillos ineficientes por bombillos tipo LED Ministerio de Minas y Energía Ministerio de Minas y Energías Las auditorías energéticas en las tres instituciones públicas Coldeportes Promover la creación del Instituto Departamental para el Deporte Que pueda trabajar de la mano con Coldeportes en la realización de obras de infraestructura Quedó pendiente Hay que definir la fecha del SACUDETE C-Flower Y tenemos También el Ministerio de Agricultura El taller de Agricultura por contrato para identificar a los beneficiarios Y el Ministerio de Ambiente 21 y 22 de febrero Realizar la mesa de trabajo para ajustar el plan de ordenamiento y manejo integrado De la Unidad Ambiental Costera Caribe Insular del Departamento del Archipiélago Esto todo orientado hacia la biosfera C-Flower La directora del ICBF Que se compromete con 2.300 cupos para el programa de generación con bienestar Que son para los niños, niñas y adolescentes Un programa de prevención y promoción para la isla del archipiélago ¿Qué falta, Ministra? ¿Qué fecha tiene usted, doctor Juan Daniel, para la realización de ese estudio? ¿Por qué no? El micrófono, 30 segunditos, por favor Buenas noches, Presidente Efectivamente, el DANE está completamente comprometido a identificar Pues la cifra exacta de población en el archipiélago Porque desafortunadamente en el censo solo logramos Captar la información de 45.700 personas Y somos conscientes que son más personas Entonces tenemos un cronograma de cuatro meses Para trabajar primero con la comunidad Para que la comunidad perciba al DANE No como la entidad que va a quitar los subsidios del CISBEN Que ha sido la percepción que se ha generalizado en el archipiélago Sino el ente estadístico que quiere recopilar la información Para que podamos tomar buenas decisiones en el archipiélago Entonces vamos a trabajar de la mano los próximos cuatro meses Para garantizar que tengamos información demográfica Información social e información económica precisa Para que se puedan tomar las mejores decisiones en el archipiélago Primer semestre Sí señor, cuatro meses Muchas gracias doctor Juan Daniel Bueno yo quiero que hemos tenido un taller muy dinámico Le agradezco a la comunidad su participación Le reitero mi cariño, mi gratitud Y seguimos construyendo país Y voy a sentarme aquí un ratico con mis amigos Raizales Que estén muy bien Buenas noches ¡Gracias!